La emoción se pospuso para el regatista Juan Ignacio Megli, quien no pudo competir en la regata final al igual que el resto de participantes por la falta de viento. La prueba de la clase laser se pospuso para este martes, por lo que las medallas deberán esperar. Entre los atletas clasificados a la final con etiqueta de favoritos para quedarse con las preseas está el brasileño Robert Shield, quien cuenta en su palmarés con dos medallas de oro, dos de plata y un bronce, en sus cinco experiencias en Juegos Olímpicos. Además está el británico Nick Thompson y el australiano Tom Burton. En Rio 2016, reporta Jennifer Gomes.